En las universidades está sucediendo algo parecido, así como algunos ciudadanos están guardándose la plata para no irse de vacaciones, para tirar el verano. Las universidades hoy, con el DNU y con el escenario que se está planteando, que planteó Miley, que va a replicar el presupuesto del 2023 en el 2024, hoy lo que tienen garantizado es que pueden abrir la universidad hasta marzo. Es llamativo, en marzo arrancan las clases. Hoy, con el nivel de incertidumbre que está proponiendo el gobierno y con los números que se devaluaron en más del 1000%, claramente no saben qué va a pasar después de marzo porque no les alcanza la plata. No les alcanza la plata para salarios y no les alcanza la plata para gastos de funcionamiento. Para los que no saben, los gastos de funcionamiento son la luz, el agua, el equipamiento que podrían llegar a necesitar que funcione, internet, las computadoras para poder trabajar. Bueno, eso está pasando en todo el sistema universitario. No es las universidades del conurbano, algunas universidades, es todo el sistema universitario que no sabe qué va a pasar después de marzo. Y en ese paquete de leyes que reformaron, que quiere reformar Javier Milei, hay algunos puntos que son especialmente controversiales porque algunos incluso van en contra del espíritu de nuestra Constitución, del preámbulo de nuestra Constitución, como es, por ejemplo, el punto en el que abrazamos a todos los inmigrantes o a todos aquellos que deciden vivir en nuestro país. Y lo que plantea la reforma es que le cobremos, las universidades públicas le cobren una arancela a los inmigrantes, a los extranjeros, digamos, que vengan a estudiar a la Argentina. Por un lado eso, por el otro lado eliminar el artículo que te permite estudiar después de los 25 años, aunque no tengas el secundario completo. Hay un artículo de la Ley de Educación Superior que le permite a aquellos que puedan demostrar idoneidad en alguna temática, por ejemplo, o en general que puedan tener el conocimiento que nos provee el estudio secundario, aunque no tengan el título, pueden anotarse e ingresar con más de 25 años o una carrera universitaria. O sea, estarían anulando ese artículo, lo cual dejaría afuera un montón de gente que por algún motivo no pudo terminar la escuela secundaria, pero que es muy idónea y que puede... Claro, eso en las carreras de arte, lo que dice Agustín, es muy interesante, porque en las carreras de arte, en la Universidad Nacional de las Artes, desde actuación hasta, pienso en música, hay muchos casos donde una persona se anota, escribe, anota, no sé, dirección musical o composición, lo que fuere, y tiene una larga trayectoria como músico, ¿no? De años y por ahí tiene el papelito que le certifica lo que está diciendo. ¿Eso es nula? Claro, deja de correr, o sea, si no tenés secundario completo, no podés acceder a la universidad, aunque tengas 30, 40 años y quieras hacer, no sé, incluso carreras técnicas que están vinculados más a la práctica que... Sí, sí, sí. Te hago una pregunta, ¿cuál es el argumento de por qué sacan eso? No, 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 no hay un argumento. Pero eso es fecha vos, soy especialista en la universidad. Y recortar la universidad para algunos, digamos. Quitarle el derecho... Sí, así como no es gratuita para los extranjeros, no va a ser para aquellos que no tengan el acceso a la educación en tiempo y forma. Ya está caminando esto, ¿no? O sea, no hay posibilidad que le digamos a alguien, che, si querías estudiar una carrera y no tenés el secundario, no trate mañana. No, todavía no, todavía no, porque aparte las inscripciones en las universidades ya están cerradas, o sea, sería para este año que empieza, digamos. Pero, o sea, el que anotó se pudo anotar. No creo que rechacen a los que ya están inscriptos, sería medio complejo. Y va a haber un enfrentamiento entre la autonomía universitaria y la pretensión y la injerencia que pretende tener el Poder Ejecutivo sobre la autonomía universitaria. Con ese artículo no se metieron, o sea, en lo teórico van a dejar la autonomía universitaria, pero sí con dos temas muy importantes que están vinculados al presupuesto. ¿Quién vive en este estudio acá? ¿Quién vive en materias del secundario? ¿Ninguno? ¿Todos tienen carrera empezada, por lo menos? No, puede ser que tengan el secundario hecho, pero... ¿Eh? ¿No empezás? Bueno, pero no, no, no. Terminó el secundario. ¿No te metiste en ninguna carrera universitaria? ¿Vos sí? Yo sí hice el primer año. Claro, vos sí. ¿Y vos? Yo estoy en el segundo. Ah, también, también, bueno. Y después... ¿Y aquel que está allá al fondo? Ah, aquel también. Después lo importante, que es lo sustancial, digamos, es que se va a modificar la forma de distribución del presupuesto entre las universidades. Eso, hoy el presupuesto entre las universidades, de todo el sistema universitario, se define en un consejo interuniversitario. Donde se define, bueno, cuánto le corresponde a cada uno. Bueno, parece que van a cambiar los criterios por los cuales se va a distribuir ese presupuesto. Y es complejo, ¿no? Porque, bueno, una de las cosas que plantean es, bueno, obviamente la cantidad de estudiantes. Que no es tan sencillo plantear, bueno, en sociales tienen 30 estudiantes, en ingeniería tienen 30 estudiantes, en arte tienen 30 estudiantes. No le puedes dar la misma plata a todos porque, claramente, hacen cosas diferentes, ¿no? Y eso es planificar estratégicamente qué queremos de nuestro sistema universitario. No le vas a, no le podés dar la misma cantidad de plata a una carrera llamada de tiza y pizarrón que a una carrera técnica donde necesitas maquinaria, laboratorio, bueno, entre otras cosas, ¿no? Tiza y pizarrón, me gusta eso. Yo soy de la carrera de tiza y pizarrón. Bueno. Desde el bar y libros. Digo, porque el sistema universitario tiene que estar alerta porque va a haber que hacer algo para eso. Esto es lo que pasa, esto es la coyuntura. Pero el tema es, nos pasamos toda la vida, inclusive ellos, diciendo que el problema de este país es que no tiene educación. Y lo primero que atacás son las universidades. ¿Cómo ves eso ahora, futuro? Están atacando todo. Entre ellos, si quieren llevar puesto, las universidades. Pero que quieren ir a un sistema privado, o sea, de universidades privadas. En realidad quieren mercantilizar la educación. O de arancelamiento de las universidades, digo. O sea, alguien lo tiene que pagar, que paguen la UADE y tumbemos la uva. Yo puedo entender, chicos, yo lo entiendo, o sea, hay que cargarse el CONICETA, el Ministerio de Ciencia y Técnica, hay que cargarse, obviamente, la ciencia. ¿Por qué? Porque quieren que eso responda a las leyes del mercado y no de una planificación de un Estado que quiere ser una potencia, que quiere avanzar en la ciencia, que cuida a sus ciudadanos. Hay gente que dice, con la tuya, con la mía, yo quiero tener ingenieros, yo quiero tener puentes, yo con la mía quiero tener escuelas, quiero tener salud. La mía no cuenta, o sea, no sé cuántos somos en este país, la mitad, ponele que no cuenta esa, cuenta únicamente la posición de estos energúmenos que han obtenido una cantidad de votos para hacer esto. Es muy loco, ¿no? Porque por un lado querés que tus hijos accedan a la educación y por el otro lado les reventan las... O sea, únicamente va a estudiar el que lo puede pagar, como en Estados Unidos. Sí. O hipotecamos la casa. Como en todo el mundo. Exacto. Lo cual es terrible. Y además... Porque no estudia nadie en el resto del mundo, estudian élites. Claro, pero ellos, por ejemplo, te dicen, las élites, ellos te dicen, bueno, pero en el resto del mundo es así. Bueno, pero en el resto del mundo, o sea, copiamos los malos. Pero no les va bien. Pero no les va bien. Y aparte, cuando tenemos que copiar lo de los trenes gratis en Francia, eso no la quiere copiar. Siempre quiere copiar la que hacen mal. Y además hay algo que tiene que ver con el peronismo. Digo, las universidades públicas en Argentina estaban aranceladas hasta el 22 de noviembre de 1949, cuando el general Perón firmó el decreto que le quitó los aranceles a las universidades públicas en Argentina. Después las dictaduras militares quisieron arancelarla y llegaron a arancelar algunas. La Facultad de Filosofía y Letras la hubo, que es el caso que yo conozco, fue arancelada durante la última dictadura militar. Repartía unas chequeras a los estudiantes con las que debían pagar. Pero también es ir contra una conquista del peronismo. Que las universidades públicas no estén aranceladas. Es decir, no haya que pagar en ellas. Y te cuento una anécdota, pero también hay mucha torpeza. No, hay mucha torpeza. Estamos hablando de universidades. No, pero te quiero contar algo importante. Hay una vedette que acaba de tener un romance en Carlos Paz. Vamos en directo con el móvil. Te juro que es importante. Se quieren empomar también a Yacimientos Mineros de Agua Dionisio, que es una empresa minera en la provincia de Catamarca, que es propiedad de la provincia de Catamarca y de la Universidad de Tucumán. Y lo pusieron como pusieron YPF, como pusieron todas las empresas del Estado, obviando o haciendo la vista gorda, o bueno, sí, digámoslo de esa manera, de que esa empresa es propiedad de la provincia de Catamarca y de la Universidad de Tucumán por una ley convenio, la cual tiene que tener el ok de esas dos partes para poder ser modificada. No lo puede modificar de un dedazo el gobierno nacional porque se le ocurre. Entonces, la ley es la 14771, digo, para los que tienen ganas de buscarla. Y lo que está pasando es que están avasallando las leyes de la Argentina con un DNU que, como dijeron muchos estas semanas, no muestran ningún tipo de señal de necesidad y de urgencia, digamos, ¿no? Están monarquizando la... Digo, se aprueba. Está corriendo, se aprobará, se bajará. Si esto camina, te quedaste sin país. Sí. Te configuraron otro ser humano directamente. ¡Gracias, calmén. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!